Maestro Roger Bartra, doctorado de la Sorbona de París, investigador emérito de nuestra UNAM y autor de Melancolía y Cultura. Este libro que me está maravillando, la verdad. Muchas gracias por esta conversación, maestro querido y admirado. Ricardo, es un placer de volver a conversar, pues como siempre, conversar con personas inteligentes es un gusto enorme. Bueno, pues espero que algún día tenga oportunidad de conversar con alguna persona inteligente. No, ya lo estoy haciendo en este momento. Muchas gracias, maestro. Este es muy generoso. Para empezar, ¿qué es la melancolía? Mira, supongo que algo más que asociarla a la tristeza, a lo que extrañamos, a lo que creemos perdido. ¿Qué es la melancolía? Bueno, justamente esta inquietud es el origen de este libro. La tristeza, esa dimensión poética de la melancolía, la adquirió con los románticos, sobre todo en el siglo XIX. Pero la melancolía es originalmente un concepto de la ciencia natural, es un concepto médico que tiene su origen en la medicina hipocrática y galénica. Melancolía quiere decir humor negro. Y es uno de los cuatro humores que en aquellos tiempos hipocráticos en la Grecia antigua pensaban que eran uno de los cuatro humores que constituían, que permitían el funcionamiento del cuerpo. Entonces, es un término médico. Ahora, yo lo saqué, yo en realidad, cuando escribí La jaula de la melancolía sobre los estereotipos del mexicano, descubrí allí que la melancolía era un antiguo mito europeo que arrancaba de la medicina hipocrática. Y decidí, como antropólogo, como etnólogo, dedicarme a rastrear ese mito. Bueno, descubrí también que en la España, sobre todo en la España del siglo de oro, había sido un tema importantísimo y que había sido relativamente poco estudiado. Así que me dediqué a estudiar el mito de la melancolía en la España del siglo de oro. Ahora, el título es Melancolía y Cultura. ¿Están siempre fundidas una con la otra? Como yo considero la melancolía, no solamente como un fenómeno que los antiguos médicos griegos detectaron como de humor negro, sino como un mito, el mito está entrañablemente fusionado con la cultura. Y a mí lo que me interesa es no tanto la dimensión propiamente médica en este libro, sino su dimensión cultural, su dimensión mítica, cómo se conecta con los grandes temas literarios y filosóficos de la época del siglo de oro. Bueno, en primerísimo lugar, desde luego, con el Quijote de la Mancha. Don Quijote es un ser esencialmente melancólico. Y muchos otros, bueno, desde luego como San Juan de la Cruz, como Teresa de Ávila, como Juan Huartes de San Juan. Hay una explosión durante el siglo de oro, una verdadera explosión del mito y se manifiesta de muchas maneras. Pero estás entonces hablando, querido maestro, mira, mira, me atrevo a decir esto, soy un lego, pero estás hablando no solamente del mito, sino del misticismo. Por ejemplo, de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa, lo citaste. Desde luego, es que el mito, digamos, y el tema médico es adoptado tanto como por dramaturgos, como López de Vega, por ejemplo, como por médicos españoles de la época, como Juan Huartes de San Juan, pero también por los místicos, por la iglesia. Porque era un fenómeno, esta infinita tristeza, especie de enfermedad mental, en realidad enfermedad del alma, se parecía enormemente a uno de los ocho pecados capitales, cuando los pecados capitales eran ocho, que es la asedia. La asedia y la melancolía son hermanos gemelos, solo que la asedia es un pecado y la melancolía es un padecimiento, una enfermedad. Ahora, ¿por qué este padecimiento, enfermedad, sentimiento tan intenso, consideras que es piedra fundacional de la cultura moderna, así a ese grado? Creo que sí, creo que sí, porque la melancolía y todo lo que gira en torno a ello, que son diferentes expresiones de demencia, de locura, de enfermedad mental, están en la fundación de la modernidad porque están ligados a la definición de una identidad. El proceso de modernización, entre muchas otras cosas, implica una afirmación del individuo, del yo, de la identidad individual. Y la melancolía está muy ligada a esto. Está ligada, desde luego, a la definición de identidades colectivas. Pero, desde luego, también ligada a la identidad individual. En España, en la España del siglo de oro, la melancolía se consideraba una enfermedad típica de los judíos, por ejemplo. Desde luego que no tenían ninguna base, pero ese es el mito, justamente. Ahora, hablando de identidades, ¿en qué medida los mexicanos somos melancólicos y cómo nos define nuestra melancolía? En el mito, todos los mexicanos somos melancólicos. En la realidad, desde luego que no. Pero la melancolía es básicamente un poderoso mito. Y en torno a la idea de melancolía se construyó la idea de una identidad nacional muy peculiar en México. Con aportaciones de Ramos, de Paz, etc. Bueno, hay una enorme cantidad de aportaciones. Todas giran en torno del tema. Hablas de Ramos, el estudioso de las clases medias, ahora tan vilipendiadas. No, no, hablo de Ramos, el filósofo, el que escribió el perfil de la cultura en México. Un filósofo, Samuel Ramos, de la época de los años 40, 50, contemporáneo, de Octavio Paz, que escribió El laberinto de la soledad. Son dos textos clásicos, pero digamos que la idea de identidad nacional en México se basó en una concepción de la melancolía tomada, desde luego, de la antigua tradición europea, de la tradición griega, tomada de la medicina hipocrática. Y fue adaptada en el siglo XX a definir la identidad del mexicano, pero no es algo raro. La identidad portuguesa también se identifica con la saudade. La saudade es una palabra portuguesa que se refiere a la melancolía. En Francia, Gaudelaire hablaba del esplín y era también una definición, la tristeza de los franceses. Y los ingleses también lo adoptaron. Eso es curioso. El mito de la melancolía ha servido en muchos países muy diferentes para dibujar con su tinta negra, con su humor negro, el perfil de una identidad. Eso pasó en México y eso es lo que me, al interesarme en el tema mexicano, dije, bueno, pero eso tiene una tradición histórica muy antigua. Y decidí, pues, zambullirme y hacer una historia de la melancolía en el siglo de oro española. Maestro querido, ¿qué esperas que encuentren tus lectores en este tu libro? Bueno, yo creo que hay algo muy importante. En estos tiempos de enfermedad, de virus, de COVID, de pandemia, circula mucha tristeza. Y yo creo que es muy interesante para la gente, para los lectores, tener una idea de esa dimensión médica, pero también literaria, poética, de dramaturgos, etc. De la melancolía y de la tristeza. Desde luego que cuando nos ataca la pandemia, el virus del COVID, pues nos ponemos tristes, nos enfermamos. Desde luego mueren amigos, mueren personas. Realmente genera una situación de gran melancolía. En ese sentido, las grandes enfermedades, las grandes pandemias generan tristeza, desde luego. Y en estos tiempos creo que vale la pena explorar, bucear, qué es lo que era la melancolía en el siglo de oro español. Y eso es lo que hago en este libro, que en realidad es la segunda edición completamente reestructurada de un libro que se publicó hace 20 años. Sí. Solo que para sus ediciones en italiano e inglés lo reestructuré y ahora Anagrama lo vuelve a publicar de acuerdo a su nueva estructura. Y a propósito de novedades literarias, ¿cómo le ha ido? No puedo resistir preguntarte cómo le está yendo a tu regreso a la jaula, el fracaso de López Obrador. Este regreso a la jaula de la melancolía es una referencia a mi viejo libro sobre la identidad nacional. Bueno, estoy sorprendido porque se ha vendido y ha circulado enormemente. Estoy sorprendido porque yo no escribo libros para nada, no. Y este de melancolía y cultura, pues no lo es, aunque es muy apreciado por mucha gente. Pero este sí, porque tomé la metáfora de la melancolía que está detrás de la idea de jaula. Regreso a la jaula y eso ha aprendido porque realmente hay una enorme inquietud ante la evolución y la deriva autoritaria del gobierno de López Obrador. Así que ha tenido mucho éxito, van miles y miles de ejemplares vendidos. Pues muy merecido ese éxito por tu valor, por tu talento y por tu amor a México. Maestro, con mi admiración siempre renovada y cariño creciente, te doy las gracias. No sé si quieres decir algo más que no te haya preguntado para quienes nos ven y nos escuchan. No, yo creo que has puesto el dedo en la llaga bien y que los lectores, espero que tengan la curiosidad, páginas de este libro, de leerlo, porque es un libro, eso sí me gustaría decirlo, es un libro de un estudioso de una época pasada, pero es un libro muy divertido porque está lleno de anécdotas, de mitos y cosas. Es realmente, yo creo que muy divertido. Yo me divertí mucho escribiéndole, escribiéndolo. Yo creo que los lectores también se divertirán. Lo estamos disfrutando muchísimo. Maestro, te mando un abrazo y mi deseo de pronto de poderlo hacer personalmente. Desde luego que sí, cuando sea, nos vemos pronto, Ricardo. Muchas gracias por todo. Al contrario, maestro. Un abrazo. Gracias, gracias, Roger Bartra.